Cuando estás siendo tú, cada una de tus moléculas está encendida y para cada uno de nosotros reconoce la diferencia entre estar encendido o apagado ya sea cocinando o con su pareja o trabajando ¿Qué tal que pudieses tener más de esa energía? ¿Qué te hace vibrar? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te entusiasma de crear? ¿Qué tal que mientras más conectado o conectada estás contigo mismo? Con tu esencia, con tu autenticidad más fácil y divertida se vuelven tus creaciones ya sea tu vida, se está creando tu vida, tus proyectos, tus relaciones ¿Qué más es posible desde el celular? Y te invito a descubrir más de estas herramientas en el Energetic Bootcamp en unos días ¡Chao!